Sonido Lachanga Teniendo como origen el barrio de Tepito en la Ciudad de México, Sonido Lachanga cumple 50 años de llevar la mejor música tropical a infinidad de rincones en nuestro país. Nunca pensé en la vida también llegar a donde he llegado, 50 años de hacer bailar a muchísima gente. Una, ahora sí que esta historia nació desde el barrio de Tepito, ya se ha hecho cultural, ya es parte de nuestro pueblo. Es la vitamina a mi vida, a mi alma. Hay un tema que yo solito me encontré, un tema cubano que se llama Entre más años tengo, más me matejo. Y me han mantenido la música, los aplausos del público. Digno de esta celebración, Ramón Rojo, quien es su fundador, expresó su entusiasmo de poder llevar este sonido próximamente a más lugares fuera de México. Para el 2019, 2020 y 2021, Sonido Lachanga va a viajar a 14 ciudades, países de todo lo que es Europa. Es una sorpresa para mí, en grande, que en tres años vayamos a abrir plazas en todo lo que es Europa. Y Asia también se tiene el proyecto de que Lachanga vaya a abrir esos mercados. Imagínense ustedes, lo que empezó la Lachanga en el popular barrio de Tepito, cobrando cinco pesitos de la obra, simbólicas, hasta donde hemos llegado. Y gracias a Dios, esperamos llegar mucho más después de estos 50 años. El plato fuerte de este festejo se llevará a cabo el sábado 21 de julio en el Plaza Condesa. Con información de Armando Pereda e imágenes de Eric Gómez, Notimex.